En este caso, en la provincia de Córdoba, la gente de Peugeot lanzó los utilitarios. Son tres modelos de utilitarios. Hablamos de la Boxer, la Expert y la Partner. Allí vemos cuatro porque la Partner viene en dos versiones, la Comfort y también la versión Furgón. En este caso estamos viendo la Boxer, la más grande de los utilitarios. Este es un vehículo que puede llevar hasta tres toneladas y media de peso, con un volumen de hasta 13 metros cúbicos. Y obviamente esta nueva Boxer está equipada con un motor Puma de 2,2 HDI. De esta manera entonces alcanza los 130 caballos, asociado con las seis marchas. Hace que tenga una autonomía de casi 1.500 kilómetros. Más allá de la Boxer, también tenemos la Expert, la Expert que es una verdadera oficina móvil, porque allí se puede rebatir el respaldo del asiento central y se dispone de una mesa de trabajo giratoria. Realmente muy, pero muy cómoda. Ahí estamos viendo, la Expert realmente, un vehículo fantástico que se ha presentado muy poco en Europa y que aquí en Argentina ahora ya se puede comercializar. Y obviamente también después la Partner. La Partner es el modelo más chico de Peugeot de utilitarios, un clásico de los clásicos y los hay aquí en la República Argentina, que pese a su antigüedad se ha remodelado y también está ganando terreno en un mercado cada vez más fuerte y que tiene que ver con los vehículos comerciales.